El Espíritu Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un plus Te diste tú, no haces hasta decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no se te rozas Jamás te dije una mentira, te haces un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Te fue a tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron al motor de arranque que encendió la luz Que ahí se desaparece Así te distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Y esto es La gran sonora Carnaval La que te pone a bailar Oíste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar contigo como no quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Te fue a tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron al motor de arranque que encendió la luz Que hoy se desaparece Así te distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias.